Este año con novedades en los cuatro modelos de sembradoras, ¿me lo podés enumerar? Vamos a ir una por una para aquellos que están interesados en conocer los adelantos tecnológicos en siembra. Sí, sí, por supuesto. Arrancaremos por la sembradora Drillor, que es la sembradora de granos finos, complejado hacia arriba. Esa sembradora trae un sistema independiente hidráulico con una central con barra de mando y ese sistema independiente es el tractor de los requerimientos hidráulicos de la máquina. Bueno, ese sistema se va a andar la parte de la siembra, los motores hidráulicos de siembra, que antes teníamos cajas, ahora tenemos motores hidráulicos, ya se anda la turbina de soplado, independizando 100 litros de aceite al tractor, que no lo tiene más disponible para eso. Luego, tenemos en pionera dos mejoras, que son la posibilidad de colocar con Precision Planting el sistema B-Drive, que es el motor eléctrico y el corte surco por surco. Y saliendo en pionera, pero con el sistema de lift, que es la máquina saliendo con el sistema neumático, adicionando el corte surco por surco de línea. Ya la máquina, cuando sale con el quinto neumático, sale con corte surco por surco de línea. Esa es la máquina de fino. Después pasamos a Gringa, que es la máquina que tenemos aquí atrás. La máquina de grueso, la que nosotros le decimos pack cero antes, que es la neumática. La base. La base, viene con corte surco por surco. Entonces tenemos esta máquina con ese corte, y luego pasamos a Plantor. En Plantor tenemos el sensor de fertilizante, que antes no lo teníamos, poníamos un sistema aparte, el de Precision Planting. Hoy tenemos el sistema de ellos, de Precision, descensado surco por surco en todas las líneas del modelo Plantor. 24 líneas, 24 líneas descensadas de fertilizante. Y en el modelo de lift, también completo, con todas las líneas descensadas de fertilizante. Monitor Horizon, que hoy comercializa cruciales y con lift. La compatibilidad con FieldView, que era algo muy pedido y no lo teníamos todavía. Hoy estamos comercializando bastante bien, pese a la seca, pese a la inclemencia del tiempo. Tenemos demanda de productos, la reacción es rápida, hoy hay entrega de productos relativamente rápida. Así que pedimos que se acerque la gente al negocio.